... Estamos a esta hora saludando a nuestro primer invitado, es el Secretario Regional Ministerial de Educación Subrogante, Edinson Tropa, a quien le agradezco la gentileza que ha tenido siempre de estar con nosotros. Gusto en saludarlo, Ceremi, buenas tardes. Buenas tardes Miguel, se protege a todos los televidentes que lo dicen. Entiendo que viene usted de la costa, está recorriendo ese sector hoy día. Sí, por supuesto. Pleno proceso de entrega a la educación de Junaep, que consiste en la distribución de un computador notebook, que viene equipado con 50 programas de aprendizaje, la conexión directa a aprendoenlinea.meduc.cl y lo mejor de todo, viene con internet gratuito durante 11 meses a partir de su entrega. Ya llevamos acumulado ahora la suma de 666 computadores el día de hoy y cuando termine la entrega, el 24 de junio, vamos a haber entregado en la región de la Araucanía 8288 computadores, que van a ser una herramienta, ¿no es cierto?, que van a facilitar el estudio a distancia, que es lo que hoy día estamos promoviendo producto de la suspensión de clases. Estos computadores son para todos los estudiantes de séptimo año básico de la educación pública y para los más vulnerables de la educación particular subvencionada. Se adelantó la entrega en un mes. Iba a acotar precisamente en eso. Los esfuerzos que se hacen para llevar en este periodo, como decía, de coronavirus, que nos obliga a todos a tomar otras medidas. Era precisamente donde quería ser de pie, porque en definitiva entiendo de que este retorno a la nueva normalidad o retorno seguro indica de que no todo, si es que se vuelve a las aulas, y eso lo vamos a ir comentando, puede ser presencial. También en lo que se va a hacer mucho énfasis es en la teleeducación, que tengo entendido, también se ha ido poco a poco aplicando durante este tiempo de receso, Seremi. Nosotros vamos a seguir promoviendo el aprendizaje a distancia mientras las clases estén suspendidas. Ya volvimos el lunes 27 nuevamente a reestablecer el contacto entre estudiantes y profesores, y ahí se ponen en marcha todas las opciones que están disponibles para que se conecten las comunidades educativas. Una de ellas son los contenidos en línea a través de internet, el aporte que está también realizando la televisión a través del canal TV Educa Chile, que es una señal que hoy día están transmitiendo canales de TV Cable, también señal abierta, y que está concentrado en motivar y entregar contenidos educativos a través de cápsulas para estudiantes de primero a cuarto año básico con énfasis en matemática y lenguaje. Y eso se suma a otras también alternativas, por supuesto la distribución de textos impresos para los estudiantes de los colegios rurales que no tienen conectividad de internet o tienen baja conexión, que son 38 establecimientos de la región, están también recibiendo ese material para poder trabajar en casa. En general, todos esfuerzos para que nuestros estudiantes puedan mantener sus hábitos de estudio y, por supuesto, no apoyar el aprendizaje a distancia. Claro, esa es una parte, pero también se entiende de que hay retorno físico a las aulas. Y en eso, ¿cómo estamos, Seremi? ¿Hay posibilidades que en la Araucanía se pueda tener presencia de profesores, alumnos, administrativos dentro de un colegio? Mire, estudiantes, no, porque no hay fecha, no sabemos la fecha en que vamos a retornar a clases, porque eso va a depender de cómo se comporte la epidemia en el país y en cada zona en particular. Entonces, es verdad que se han propuesto fechas, ¿no es cierto?, pero ninguna se ha concretado porque la condición sanitaria no lo permite y mientras la condición sanitaria sea de riesgo para la población, las clases van a seguir bajo esta modalidad, a distancia, cada estudiante desde su casa estudiando. Por supuesto que nosotros quisiéramos que esta modalidad se termine lo antes posible porque entendemos que las clases presenciales son mucho más efectivas, hoy día entregan de mejor manera los aprendizajes que se consiguen en la clase presencial, en esta relación profesor-estudiante que es en vista, ¿no es cierto?, cada uno. Eso queremos nosotros que vuelva lo antes posible, pero mientras no sea seguro, vamos a seguir promoviendo el aprendizaje a distancia. Claro, y también evidentemente aquí los apoderados tienen mucho que decir. Me escribe Elizabeth Lincovilo, dice, no mandaré a mi hija a clases hasta que me digan que está libre de contagios. Parece que ese es en general el comentario de los apoderados en el país. Estamos muy de acuerdo con eso, nosotros no le vamos a pedir a nadie que concurra a los establecimientos educacionales mientras haya riesgo de contagio o al menos sea muy manejable, porque hoy día las condiciones no están dadas. Entonces, el mensaje de tranquilidad, lo único que le pedimos a todas las familias es que incentiven el estudio, apoyen a sus hijos para mantener los aprendizajes y que se cuiden, ¿no es cierto?, para que el retorno a clases sea lo antes posible, pero va a ser posible en base a que la pandemia va a ceder y nos va a permitir movilizarnos, transitar por las calles y reencontrarnos sin riesgo. Una de las propuestas que se hace a nivel nacional y en otras comunas es que, por ejemplo, se debida la jornada y así poder acceder a tener más espacio. Esta distancia social que ha pedido la autoridad sanitaria se podría cumplir con un curso que tiene 40 alumnos y que vayan 20 en la mañana, 20 en la tarde. ¿Hay, por ejemplo, la disposición, están las condiciones como para generar dos jornadas escolares en el día aquí en la región? Bien, eso es parte de lo que se está planificando o de las oportunidades, de los principios del retorno a clases seguros. Eso está en el área de la flexibilidad. El ministro lo ha dicho varias ocasiones, ¿no es cierto?, que los principios del retorno a clases tienen tres puntos. Uno de ellos es la flexibilidad. Es decir, nosotros estamos dispuestos a entregar todas esas opciones para que cada comunidad educativa pueda retornar a clases de manera segura. Y entre eso, obviamente, puede estar perfectamente la propuesta que usted me acaba de señalar. Nosotros tenemos que permitir que las escuelas, dependiendo de la comuna que sea, ¿no es cierto?, retornen a clases con confianza de parte de las comunidades educativas y de acuerdo también a los espacios y a los medios por los que dispongan. Y eso tiene que sumarse, por supuesto, a la equidad que nosotros donde esperamos que los establecimientos sean un punto de contención, ¿no es cierto?, cuando los estudiantes vuelvan a clases. Y lo principal, pero el componente principal de este pilar, los principios de retorno a clases, es la seguridad. Mientras no haya seguridad, reitero, las clases presenciales no van a retornar y cuando las clases retornen va a ser un ambiente seguro, seguro desde el punto de vista sanitario. Y para eso hemos estado trabajando en un programa para apoyar a nuestros estudiantes, para dar contención, porque ellos deben sacudirse de este peso que ha significado llevar en sus hombros en este periodo, ¿no es cierto?, de alto estrés, que es estar encerrado en cuarentena o resguardándose. Y para eso estamos trabajando también, vamos a tomar pruebas, ahí nos va a ayudar la agencia de calidad para determinar qué se ha avanzado en este periodo, para ver qué podemos tratar más adelante. Por otro lado, también estamos dando facilidades para que en lo económico los establecimientos se puedan preparar y tener el establecimiento acondicionado desde el punto de vista sanitario para recibir con seguridad a los estudiantes el día en que retornen las clases. Hay un ambiente de flexibilidad en el Ministerio para poder dar todas esas facilidades. Sí, me dice María Verónica Tossi, soy profesora y la infraestructura de los establecimientos no reúne las condiciones de distanciamiento social. ¿Era un poco lo que estábamos conversando, Serevin? Sí, por supuesto. Mire, bueno, como ella es profesora, me va a entender que para enfrentar esta crisis sanitaria, un producto del COVID-19 y resguardar la seguridad, se ha flexibilizado el uso de la subvención escolar preferencial. Ya, ahora se permite que los sostenedores, los establecimientos destinen recursos de la subvención para la seguridad sanitaria, para entregar equipamiento, ¿no es cierto?, para modificar incluso la infraestructura y que permita que las familias entreguen a sus hijos a los colegios más adelante y se sientan, ¿no es cierto?, seguros y que estén atendiendo todas las recomendaciones que tiene la autoridad sanitaria para prevenir los contagios en la población escolar. Es un tema que acaparra la atención de nuestros seguidores a esta hora. Fíjense que me dice... Ah, se me fue. Elizabeth Lincovilo. Hagan lo mismo que hacen los colegios europeos. Hagan una prueba y lo hacen pasar de curso a todos los niños del país como una manera de que puedan ir mostrando conocimientos. Durará por lo menos dos años, tenemos para rato, dice, con el tema del coronavirus, por lo tanto es necesario tomar medidas a más largo plazo. ¿Qué dice Saremi? Por supuesto, nosotros estamos promoviendo un currículum de excepción. De hecho, el Ministerio de Educación se está coordinando y entregando orientaciones a todas las comunidades educativas, es decir, a través de sus profesores, la forma de trabajar en este periodo en que es distinto. Ya estamos promoviendo un currículum con objetivos que no son los tradicionales, no es cierto, porque sabemos que las condiciones no lo permiten. Estamos pidiendo enfocarnos en lo fundamental. Y esto va, por supuesto, a ser necesario no solamente en este año. Sabemos que lo que ocurre en este año va también a influir en el siguiente. Por lo tanto, el año que viene también se va a desarrollar en base a un currículum excepcional que va a ser parte de, en parte va a ser por lo que va a ocurrir en lo que hoy día estamos llevando a cabo. Entonces, las familias deben tener tranquilidad. Como decía, hay flexibilidad en los contenidos en los que debemos tratar en este periodo en que estamos en su presión de clase. Luego, un currículum de excepción, donde nos vamos a concentrar en lo excepcional, en lo que se necesita, ¿no es cierto?, para enfrentar este año. Y luego, en el año que viene, con seguridad también vamos a tener un nuevo currículum distinto para poder normalizar o nivelar los aprendizajes que estén pendientes y que sean los más importantes. Claramente, en el país, Seremi, hay dos miradas. Una que dice, sabe que el año escolar está perdido, no sacamos nada de darle más vuelta. La forma que se enfrente va a dar lo mismo, por lo tanto, no debería considerarse. Y otros que dicen, sí, hay que considerarlo, no podemos perder un año. Pero el punto es cómo evaluamos para saber quiénes aprueban este año excepcional que tenemos. Este año con tantas dificultades para poder concurrir a los establecimientos educacionales, particularmente en enseñanza básica o media. y tenemos también el problema del cuarto medio, que necesitan ellos las calificaciones para poder llevar adelante la parte que viene, que es sus postulaciones universitarias. ¿Cómo saldar todo eso? ¿Cómo poder salvar esta situación? Bueno, en eso nos va a ayudar la agencia de calidad para poder hacer un diagnóstico de la situación en que los estudiantes van a volver a las clases presenciales. Y en base a eso, como le contaba, hemos estado trabajando con la unidad de currículum educativo para definir cuáles son los objetivos que necesitamos trabajar durante este periodo en que volvamos a reencontrarnos en la sala de clases. Ahora, nosotros también promovemos que en este periodo se realicen evaluaciones que sean formativas. Pero esas evaluaciones que son formativas, si la comunidad educativa lo decide, lo acuerda, una vez que las clases presenciales vuelvan, pueden transformarse en una calificación. Eso no está en riesgo. El año no está en riesgo todavía. El año tiene 38 semanas, ¿no es cierto?, y van apenas 8 o 100 transcurridas. Así que no está en peligro. Y nosotros esperamos, de manera optimista, que podamos tener un periodo para reencontrarnos y trabajar durante este año. Muy bien. Fíjense que hay un comentario que me hace mucho sentido. El de Catherine Villaruel dice, ¿se va a tomar el CINCE si nuestros hijos, nuestros niños han perdido clases y el aprendizaje es totalmente distinto que otros años? Eso se está trabajando y se está evaluando. Está dentro de las adaptaciones que debemos realizar como país y también como ministerio. Son temas que hay que seguir viendo. Seremi, ¿qué pasará si un niño le diera el coronavirus? ¿Lo estarán controlando? Recuerden que ellos pueden llevar el virus a sus casas, dice Vero Salas. Nosotros esperamos que el retorno a clase sea cuando no haya riesgo. Pero aún así, es por eso que se están dando flexibilidades también en el financiamiento. Y por eso les contaba recién que la subvención escolar preferencial es flexible y los establecimientos pueden preparar su situación sanitaria. Eso es para recibir a todos sus estudiantes, entregar las medidas de higiene que corresponden con su financiamiento. También realizar las modificaciones estructurales a su establecimiento para recibir, en el caso de que ocurra lo que está mencionando la apoderada y separar a los estudiantes de los que no están contagiados. Pero nosotros lo que esperamos, de verdad lo que esperamos, es que el retorno a clases ocurra cuando no estén esos riesgos. Muy bien. Y finalmente, Seremi, me escribe otra persona, son varios comentarios, de verdad estamos seleccionando algunos. Eleonora Vázquez. ¿No sería justo que unos pasen y otros no, por diferencia de ciudad, edad y cuarentena? ¿No se estaría dando homogéneamente el acceso a la educación? ¿Qué opina de ellos, Seremi? Si todos pierden o pasan de año, nadie pierde ni gana, dice esta seguidora. No, nosotros sabemos que este periodo es distinto y por eso nos preocupa mucho que las clases presenciales tarden mucho en volver, ¿no es cierto? Porque este periodo de clases a distancia se nota mucho la desigualdad de quien tiene pocos recursos o pocos medios. Y el aprendizaje no llega con la misma intensidad a quien tiene más dificultades, ya sea en lo material, ¿no es cierto? En la preparación incluso de las familias o de la propia voluntad incluso para poder estudiar por su cuenta. Entonces, por eso es que nosotros queremos que vuelva a las clases luego y como bien les mencionaba, se va a evaluar el retorno a clases en base a pruebas que ya está trabajando la agencia de calidad para hacer un diagnóstico a los estudiantes una vez retornen a clases. Y en base a ese diagnóstico, pasando por supuesto por un periodo de contención a los estudiantes, poder definir cuáles son los objetivos a tratar y de ahí en adelante, por supuesto, conversar y definir las calificaciones con las cuales los estudiantes puedan ser promovidos. Virginia Coliñer nos dice, señor Ceremi, ¿qué pasará para las salas, cunas y jardines? ¿Soy técnico? Esa pregunta mayormente la hacen los apoderados. Bueno, en el caso de las salas, cunas, nosotros nos preocupa... Bueno, perdón, ¿salas, cunas, me dijo, no es cierto? Sí, salas, cunas, dice. Sí, bueno, a nosotros nos preocupa mucho porque en esos casos es donde más afecta precisamente a los menores, a quienes están en los cursos más bajos, primero, básico, kinder, pre-kinder. A ellos les afecta más todavía y tienen, por supuesto, nuestra preocupación para que el retorno presencial sea lo antes posible, porque ellos sí necesitan de la influencia directa de quienes trabajan con ellos. Perfecto. Y lo último, Elizabeth, me dice, en amanecer ya hay niños y familias con contagios del coronavirus. Familia del Colegio Mundo Mágico Temuco. ¿Tiene antecedentes usted de eso, Ceremi? Mire, los antecedentes de contagios los lleva la Ceremi de Saludos, ¿no es cierto? Y, como le decía, ellos son quienes van a definir el momento del retorno a clases. Cuando estas situaciones estén superadas, cuando ya no haya riesgo, cuando la curva de contagio vaya realmente a la baja, la autoridad sanitaria y el panel de expertos le podrá recomendar al ministro de Educación que es el momento de ingresar a clases nuevamente. Y eso es cuando precisamente estos problemas, estas familias ya están recuperadas, cuando el riesgo de contagio sea mínimo o, en realidad, casi cero. Le dejamos nuestras pantallas, Ceremi, para que entregue su mensaje final destinado a que los apoderados, los padres y también el mundo de los educadores se conozcan cuál va a ser finalmente la señal que hay que seguir acá en la Araucanía respecto de este retorno a lo que significa el año escolar 2020. Solo invitados a cuidarse, a apoyar a sus hijos para que mantengan los hábitos de estudio y confiar en que el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud va a tomar medidas responsables y que, ante todo, lo primero que se está observando antes de cualquier decisión es la seguridad sanitaria y no poner en riesgo la salud de las comunidades educativas de sus hijos. Así es que yo les invito a estar tranquilos y, lo principal, a cuidarse en familia. Le agradecemos la gentileza de Jason Tropa, el Ceremi, su programa de Educación en la Araucanía, de darnos estos minutos y estamos atentos porque es un tema muy sensible para la comunidad. La gente quiere estar informada adecuadamente respecto de cómo en la Araucanía y cómo también el resto del país se vuelve al año escolar que, evidentemente, ha tenido retrasos y trastornos que nadie tiene la responsabilidad. Esto es un tema mundial y que, evidentemente, no lo esperamos. Gracias, Seremi. Muchas gracias. Que tengamos buenas tardes.